¿A dónde fue a parar ese gozo que en la tormenta te hacía victorioso? Levántate y no seas perezoso, ven anímate y compáyate Yo tengo un gozo que nadie te lo quita, eres mi fortaleza Me quitaron el preso porque progreso de arriba Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, que en media es la tormenta Te da la palma de la cama porque quito mi vida A dañar mi sistema, yo tengo un gozo que frena hasta la pena Que la tormenta paraliza y sufrir mientras se ceniza Todo el que corre por mis venas, eres la paz que tu ambiente es serena Si importa como sea tu problema, si sientes que te quema El serrillo que te llena hasta hacer tu vida plena Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, eres mi fortaleza Me quitaron el preso porque progreso de arriba Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, que en media es la tormenta Me da la palma de la cama porque quito mi vida Es una alegría que él me dio desde que mi vida transformó Él cambió mi lamento, el baile sanó mis heridas, me dio un nuevo aire Ahora puedo gritarle a los cuatro vientos, hablar su palabra a los sedientos Él es el camino, la verdad, la vida, también mi estandarte, a mi mejor guía Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, eres mi fortaleza Me quitaron el preso porque progreso de arriba Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, que en media es la tormenta Me da la palma de la cama porque quito mi vida Yo tengo un gozo que nadie lo quita, no importa lo que pasa o pueda suceder Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, eres mi fortaleza Me quitaron el preso porque progreso de arriba Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, que en media es la tormenta Me da la palma de la cama porque esto es quien me guía Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, que en media es la tormenta Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, que en media es la tormenta